Aquí estamos de regreso con más de Al Punto. Qué bueno, señores, que el presidente Luis Abinader, ahora en la mañana, desde el lunes, en la semana de las navidades, pues, firma un acuerdo, nada más y nada menos, con el polémico Colegio Médico Dominicano, que lo dirige un gremialista a carta cabal. Puede usted tener todas las diferencias que quiera tener con el doctor Waldo Ariel Suero, pero es un defensor a rajatabla de su clase, de su sector profesional. Por eso ha sido el médico que más tiempo ha ocupado la dirección del gremio que agrupa a los profesionales de la salud, a los galenos dominicanos, el doctor Waldo Ariel Suero. El gobierno del presidente Luis Abinader se compromete, mediante la firma de este acuerdo, a aumentar a los médicos un 30% de su salario base, más el incentivo por antigüedad en el servicio, a partir del primero de junio del año 2021, del próximo año. Waldo Ariel Suero, muy bien por ti, lograr esa firma de ese acuerdo, importante para los médicos dominicanos. Yo espero que no me haga huelga ahora, en enero y en febrero, que eso tranquilice a los médicos dominicanos. El doctor Waldo Ariel Suero, pues dijo en la firma de este acto, que esto es un hecho sin precedente en la historia gremial de los médicos dominicanos, de que se logre este aumento salarial para los médicos dominicanos. Y además de esto, no solo a los médicos activos, sino a los médicos que dejan de ejercer ya por razones de salud o antigüedad en el servicio, se le garantiza mediante la firma de este acuerdo un retiro digno con el salario que devengaban al momento de dejar de estar activo. Y también se le va a garantizar un seguro médico, el servicio, a través del Servicio Nacional de Salud. Qué bueno que esto sea así, que el gobierno dominicano, en esta gestión del presidente Luis Abinader, pues logre rubricar este tipo de acuerdo para tranquilidad de los menos pudientes del país que puedan seguir recibiendo los servicios de salud correspondientes y que mediante este acuerdo se aplique lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 6097 del año 1962 modificado por la ley 414-98 en virtud del cual los integrantes del cuerpo médico de hospitales están amparados de la siguiente manera. A los 50 años de edad serán retirados automáticamente de los servicios de 24 horas de emergencia. O sea, que ya no vamos a tener esos médicos viejitos ahí. Caramba. En los servicios 24 horas. No es que lo manden para su casa, sino que ya no van a estar amaneciendo. Que a los 65 años de edad su retiro es obligatorio. Para que vayan a disfrutar ya los años que le puedan quedar de vida con su familia, con su nieto, aunque puedan solicitarlo desde los 60 años de edad. Pero es a los 60, por razones de salud, es a los 65 años de edad que se puede producir su retiro automático. Sus pensiones serán pagadas mensualmente por una suma equivalente equivalente al último suerdo completo de vengado, incluyendo los incentivos por antigüedad, distancia, docencia y de médicos militares de atención primaria. Tras su retiro, los médicos dominicanos pueden ser nombrados honoríficamente en la institución pública donde haya prestado servicio. Es decir, que no devengarán salario, sino el salario que tenían. Porque algunos se consideran todavía fuertes, con vida útil y que están en voluntad de prestar su experiencia. Adicionalmente a esto, en virtud de lo dispuesto por la ley 379 del año 1981, que establece el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones, los integrantes del cuerpo médico de hospitales están sujetos a los siguientes requisitos. En el caso de la pensión por antigüedad, haber prestado servicio por un mínimo de 20 años. Es decir, igual que todos los servidores públicos. 20 años, ¿verdad? En el caso de las pensiones por razones de gravedad, de grave enfermedad, haber prestado servicio por un mínimo de 5 años y lo acordado en los artículos 4 y 4.1 del presente acuerdo comenzará a aplicarse a partir de enero del 2021 una vez se hayan completado los trámites. Qué bueno, señor, qué bueno. Porque esto lleva tranquilidad a los médicos dominicanos de que puedan trabajar con una garantía de que van a tener un retiro digno. Y que esas cancelaciones que se hicieron recientemente se anulen. Como planteó el doctor Waldo Ariel Suero de que si le interesa al Estado al nuevo ministro de Salud la posición que ocupa equimédico o que designe a otro ahí pero que a ese médico lo lleve a prestar los servicios que prestaba anteriormente con el salario importante con el salario que devengaba al momento de ser desvinculado del puesto no de la institución del puesto porque el puesto le interesa al ministro de salud pública como han dicho otros funcionarios para poner a un adepto a ello a una persona de confianza. Pero esto es sin duda alguna trascendental que no se pudo lograr en la gestión pasada por la radicalización que existía entre el gremio médico y los funcionarios del sector salud de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina. A pesar del doctor Plutarco Arias ser una persona de un temperamento régido pues se logró este acuerdo. Tal parece que incidió digo yo especulando incidió la intervención de la jefa del gabinete de salud que es la honorable vicepresidenta de la república la señora Raquel Peña una persona afable una persona que afortunadamente el presidente Luis Abinader le pidió que se colocara al frente de ese sector tan delicado como es el sector salud y en medio de esta pandemia que es el coronavirus y ella aceptó con mucho gusto con mucho gusto y está dando sus frutos positivos al país que bueno que así sea pero vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más de Al Punto ya que nuestro editor deportivo cogió bateo y corrido y no vamos a tener como de costumbre las deportivas de Al Punto regresamos en breve con más de Al Punto